de un sector empresarial que tiene en Cartagena presente y futuro y ha tenido también mucho pasado afortunadamente y ojalá ese crecimiento, ese potencial, esa referencia que hemos sido siempre en nuestro país se mantenga en los próximos años sin duda con esta estrategia, con esta plataforma de transformación tecnológica de la industria hacia la energía verde, hacia la sostenibilidad. Yo simplemente quería darles la bienvenida a Cartagena porque esta es una estrategia regional pero que tiene futuro en Cartagena donde nos encontramos ante nuestro polo industrial energético de referencia en el Valle de Escombreras y como digo es muy importante aprovechar estas oportunidades para el futuro para salir de la crisis en los próximos años, hacerlo antes que otros municipios, otras regiones y llegar mucho más lejos. ¿Pero qué tiene el hidrógeno que no tienen otros elementos? Bueno, primero es el elemento químico más universal, el que más tenemos en nuestro universo como elemento químico. Es un, desde el punto de vista químico, tiene una energía que puede ser hasta tres veces la que hoy tiene cualquier combustible como la gasolina o como cualquier otro, ¿no? Por lo tanto es un elemento muy potente desde el punto de vista energético. En definitiva, se estima que en el futuro entre un 20 y un 25% del pool energético será con hidrógeno. El hidrógeno será, sí o sí, tendrá un rol muy importante. Y uno de los proyectos prioritarios que encajaba en los objetivos de la Agenda Verde de Europa y desde luego de este fondo de resiliencia que ha puesto en marcha la Comisión Europea era el hidrógeno verde. Por lo tanto la comunidad autónoma ha establecido un proyecto de hidrógeno verde que se está desarrollando ese proyecto junto con todas las empresas que se han adherido y que se han comprometido hoy a este proyecto. Y ya hemos enviado a Moncloa, ya se envió al Gobierno de España dentro de esos 1.051 proyectos por valor de 14.000 millones de euros había proyectos esenciales para que la región de Murcia, que Cartagena, que el Valle de Escombrera sean un polo industrial, energético, sostenible de primer orden y el principal productor de hidrógeno verde de España y esperemos que de Europa.